...metiendo en los primeros días el gobierno a ejecutar 23 obras y posteriormente realizar el resto de las obras. Lupita, en tres puntos abarcas temas del agua, un problema que está afectando no solamente a Puebla, sino a todo el mundo. Vemos que empatizas mucho, si me puedes platicar un poquito más de qué consiste, por favor. Si creemos el proyecto del agua, sobre todo porque lo que queremos es generar pozos de absorción, con una red de pozos de absorción, que es muy importante seguir alimentando nuestros mantos acuíferos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Destinando estos pozos en realidades, a lo mejor donde tenemos problemas de inundación, es ahí a donde se estarían realizando estos pozos de absorción. Y bueno, yo me estaría comprometiendo con 30 pozos de absorción para poder dar atención al problema de agua que tenemos, sobre todo porque la mayoría de la gente de cabecera y de algunas juntas auxiliares todavía ocupamos pozos. Por eso la importancia de que llegaran estos pozos de absorción. Además de que estaríamos generando también unos tanques de abastecimiento de agua, sobre todo con pozos profundos para las comunidades de Santa María Tonantzinja, San Antonio Cajalotete y San Bernardino Cajalotete. Gracias.